¿Cómo te fue? No podré saber el resultado ahora. ¿Por qué? Llegamos atrasadas, el laboratorio está cerrado. Tendrán el resultado mañana, pero yo mañana me voy. Tranquila, por favor no te enojes, yo vengo a buscarlo. Pinar, no... no le digas a nadie de esta prueba de embarazo, por favor. Si no estoy embarazada, no quiero que Mehmet se ilusione, ¿prometido? Lo prometo, querida, no te preocupes, vamos. Uf, la señora Seref quería muchas cosas. Un pueblo entero comería con todo esto. ¿Orhan? ¿Orhan, ven? ¿Qué pasa, Rukille, es una broma? No, amor, ya llegó. ¿Quién llegó, Rukille, no te entiendo? Nuestra hija, Orhan, nuestra hija, ¿quién más? ¿Estás segura, Rukille? ¿No es como anoche? El doctor dijo que aún faltaba un mes. Por favor, no comiences con esto del doctor, no lo bestes.